Vamos con más temas, 12 impugnaciones de candidaturas para las elecciones seccionales de marzo de 2019 resolvió hasta el momento el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Se estima que hasta el 15 de enero ya se conozcan los nombres de quienes irán en las papeletas. Una vez que se conoció que 80.281 ciudadanos se inscribieron para ser candidatos en las elecciones del 24 de marzo de 2019, el cronograma electoral avanza con las objeciones e impugnaciones que realizan los representantes de las organizaciones políticas. Este domingo 30 de septiembre se instaló el Pleno del Consejo Nacional Electoral para conocer cuatro informes provenientes de las delegaciones de Azuaico, Topaxi, Chimborazo y Los Ríos. Es un proceso que tiene claramente establecidas fechas. Tras la resolución que se adopta en esta instancia, resta que puedan ser conocidas por el contencioso electoral, luego de lo cual quedarían en firme. Yo supongo que será entre el 5 de enero y el 15 de enero, una vez que pasen los procedimientos del Tribunal Contencioso. Una de las candidaturas impugnadas fue la del exasambleísta Galo Lara para la Prefectura de Los Ríos. La alianza Creofé alegó ante la delegación provincial que Lara incurre en una de las inhabilidades establecidas en el Código de la Democracia por haber sido sentenciado en el caso Quinsaloma, por el cual estuvo en prisión hasta que se le concedió el beneficio de la prelibertad. El certificado del Consejo Nacional Electoral, con fecha 21 de diciembre, que Lara Yepes Tito Galo no registra su pensión de sus derechos políticos y de participación. Lo mismo certifica el contencioso electoral. Según Lara, su participación es posible gracias a que tras la consulta popular, se sustituyó el artículo 96, numeral 2, inhabilitando solamente a quienes tienen sentencia en firme en casos de corrupción. Que no hayan recibido sentencia condenatoria y ejecutoriada por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencia, oferta de realizar tráfico de influencia y testaferrismo, así como lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada con actos de corrupción. Son ellos los que están inhabilitados, no yo. Hasta el momento, el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió 12 impugnaciones y se reinstalará la sesión el miércoles 1 de enero para continuar con el proceso. Sofía Montoya, Telediario.